Son rojos, pero rojo pasión. Mi vela, no es posible esta situación ya. Está dulce, pero maldito. Está como para estar... Me tapo aquí porque tengo un poquito de frío. Ya llegué a mi templo, Adidas. Y hoy el reto es grande, porque tengo que armar unos outfits con unos nuevos modelos de zapatos que llegaron. Miren, son estos de aquí. ¡Qué hermosura! Son los SL72. Hay estos, y ahí ya se va complicando la cosa, miren. Estos de acá, que también están macadísimos. A estos ya les tengo visto una chaqueta jean que hay por ahí de la nueva colección. No puede ser. Están estos. Estos sí creo que son los más fáciles, porque son negros, con blanco. Estos sí no les veo mucha dificultad. Estos. Según yo, los que más reto tienen son estos de aquí, que son unos metalizados. Esto creo que sí hay que buscarle algo bien básico, o un conjunto, alguna cosa así. Y estos. Estos sí son el verídico reto. Miren. Uy, me perdí. Acá está. Son rojos. Pero rojo pasión. Rojo con morado. Miren. No. Estos de aquí sí están potentes. Me tengo que ir por toda la tienda buscando algunos ovnis que le caigan a ese tipo de zapatos. Y yo dije que les iba a mostrar, les iba a mostrar y nada. Ya no pude mostrarles nada, porque me puse a correr y tuve que grabar rapidísimo, porque yo tengo una cita para algo súper importante a las 12 y cuarto, y ya se nos hicieron las 12. Entonces ya no, ya. Lo que hice fue grabar, tan, 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 nomás para lo que necesitaba, y ya, ya no blogueé. Pero les prometo que les voy a poner un poquito de clips de lo que hice, porque en serio quedaron bacanísimos. Con cráneo. Ajá, quiero un frappé. Y ahorita vinimos a tomarnos un cafecito rápido, o sea, solamente lo vamos a agarrar y nos vamos corriendo al carro, porque tenemos un hueco en el estómago, porque no hemos desayunado bien, solamente nos ponemos un sanduchito y nada más, y ya es mediodía, entonces ya tendríamos que almorzar, pero no alcanzamos, así que para agarrar fuerza y energía nos vamos a comer, nos vamos a tomar un café. Y no saben lo arrepentidísima de la vida que estoy, porque yo vi de la vez pasada, pues no se acuerdan hace como dos vlogs, a ver ropita de Adidas, porque ya me tocaba como que retirar, ¿no? De el, del, ¿cómo se dice ahí? Del, del, del porcentaje que ellos me dan para yo agarrar la ropita que quiera. Y ahí estaba la nueva colección, pero ahora encontré unas cosas increíbles que no estaban esa vez. Una chaqueta, Dios mío, me quedé enamorada. Yo no sé si pueda continuar con mi vida después de ver esa chaqueta y no haberme la llevado. Lo bueno es que la chica me dijo que le podía escribir para que me la deje separada para la próxima que tenga que retirar. Así que creo que eso voy a hacer, porque no puede ser, es decir, esa chaqueta estaba hermosa. Aunque también lo que siempre digo cuando algo me gusta tanto y no me lo puedo llevar en ese momento, es si esa chaqueta era para mí, cuando yo vuelva la voy a encontrar. Si esa chaqueta estaba destinada para mis manos, nadie se la va a llevar. Ahí va a seguir esperándome. Me pedí un frappé de caramelo. Ese es mi favorito. Todo lo que tenga caramelo a mí me encanta. Creo que se llama Caramelate, uno que me pido siempre en Manta. Bueno, no sé. No sé, hay uno también de Salted Caramel. ¡Ay, me encanta! Todo lo que lleve caramelo. Bueno, aquí estamos. Ya está aquí mi... Está rico. Pero, hijo de puta, está... ¿Te pediste el mismo? Sí. ¿A ti no te gustan tan dulces las cosas? Está dulce, pero maldito. Está como para estar... O sea, para que yo piense que está dulce es porque está dulce. porque para mí nunca es suficiente tanto dulce. Qué triste venir a Guayaquil y no comprarme nada. Pero bueno, ya. Para la próxima será porque hoy vine a trabajar. No hagas tarde. ¡Buenos días! ¡Alegría! Ya muy tarde porque hoy verídicamente chambié. En la mañana me fui a correr. Desayuné y me fui al Pilates. No grabé porque me olvidé. Yo de verdad que cada vez que inicia un nuevo vlog yo me olvido. Ayer vloggué un poquito por ahí de lo que fue estar en Guayaquil, pero yo ando con la mente en otra cosa porque quería ya salir de esto. Y es que hoy grabé tres videos para distintas marcas. Grabé dos TikToks, una historia. Tik Toks. Ay, no. Ya no quiero ni hablar. Aquí estoy hablando de pura gana. He hablado tanto que ya me quiero quedar callada. O sea, solamente quiero quedarme en silencio y escucharme propiamente. Tengo que editar todo lo que grabé. Qué risa que yo me cambio demasiadas veces. Ando como tenía un conjuntito para grabar un TikTok. me tuve que quitar y me quedé solamente con la parte de abajo del conjunto. Y luego me puse otra blusa para grabar el otro TikTok y ahorita que estaba grabando la historia me quedé con esta. Yo creo que ustedes vean el maravilloso conjunto que carga. Miren eso. Esa moda. Ustedes no la van a encontrar en ningún otro lugar. Mi hermana llegó de Quito. Así que eso significa vaguería. Por eso es que he estado tan atareada grabando y terminando ya todos los videos. Porque si saben contar no cuenten conmigo porque yo me voy a vagar. Estoy en dispaso. Vinimos a ver algo que me faltaba pero me arrepentí. Lo que pasa es que estoy como en un dilema porque quiero saber si debería de utilizar el polvo blanco o el polvo rosado. Es que yo veo a una tiktoker se llama Marta y ella utiliza bueno no creo que sea esta marca porque la man es millonaria pero es como una prisa escoto pero ella utiliza esto de aquí que es polvo suelto pero color rosado pero yo creo que ella es demasiado blanca o sea ella es muy blanca y por eso utiliza el rosado porque como que no le pigmenta casi nada. igual el polvo suelto no es que pigmenta pero sí pigmenta más o menos. Entonces yo siempre he utilizado este que es el el buy filter de Beauty Creations siempre he utilizado bueno desde que lo descubrí me manché ya pues entonces ay me manché de blanco y ando toda de negro ya pues desde que lo descubrí utilizo ese pero estoy como que en esas de que me lo quiero cambiar al rosado no sé entonces decidí que mejor no me compraba nada porque yo no quiero nada yo quería que el rosado me quedara bonito porque yo soñaba con utilizar ese polvito rosado con tenerlo en mi maquillaje pero no no me quedó bonito y de premio Consuelo mi niña me compró una vaselina chiquita yo había visto estas vaselinas antes son tan tiernas miren son bien chiquititas ya la voy a probar está bien linda a ver ábremela si ofertas me la compro me dice ya sácala está lindísima ay bien que lo necesitabas sí yo con la boca seca mis labios mis labios están así como ¿qué pasa? nos están humectando yo sé que ustedes han querido hacer esto hace mucho yo sé que cada vez que me ven los videos tienen ganas de pasarme un brillito en la boca y yo lo hice y mi hermana lo logró toma sí me pongo brillito se los juro pero como siempre ando con esta boca seca se me secan súper rápido y ya pues me olvido de sacarlo de mi casa y no lo meto en la cartera y ya no me retoco nunca más lo voy a meter en la cartera ya ese de ahí no lo tengo que sacar de la cartera pero no deje la cartera en el carro sí uy eso se debe ser agua les prometo que desde ahora con ese brillito me voy a humectar siempre la boca ¿ok? ok uy qué cambio mira qué pena estaba estaba como lija esa trompa nos venimos a comer un helado bueno en realidad no venimos solo a comer helado venimos a hacer unas compras de la casa porque queremos hacer tacos esta noche buenos días alegría no puedes heredar tantos sueños de puta evitamos de correr que riquísimo ay qué sueño estuvo deliciosa la corrida hoy día ayer vine como que con más pereza ayer sí ya no podía con mi existencia pero hoy lo vi todo por ahí ando están construyendo por aquí ¿o qué? por ahí ando un perrito que me lo voy a robar está bien bonito es un bulldog ¿verdad? es un bulldog francés y no sé por qué está equivocado me huele a que se ha escapado y ahora puede ser de por ahí o puede tener dueño es que claro salió de una casa por allá puede ser que se está acostumbrado a escaparse de la casa pero está bien bonito el barrio y me lo trapo al carro a mí me encantan los bulldogs francés son hermosos está bien bonito pero no no me lo voy a llevar porque porque de ley tiene dueño imagínense que lo subo como perro desaparecido y la dueña sabe que sale a hacer popo en las mañanas por ahí ya estoy aquí partiendo mi piñita que creo que es la piña jaguayama me acuerdo que antes yo no sabía de su existencia cuando yo era chiquita en mi casa toda la vida han comprado solo la piña blanca por eso casi no me gustaba la piña es que la piña blanca es muy ácida claro es ácidísima ay yo andaba con toda la trompa es súper raro porque nada que se ve la luz se supone que hoy nos cortaban la luz desde las 8 hasta las 11 de la mañana y nada será por lo que ya llovió que van a reducir los cortes pero se supone que ese no es el horario que nos habían mandado o sea se supone que hoy se me va la luz de 8 a 11 luego de 5 de la tarde a 8 de la noche y luego de 10 de la noche a 12 de la noche ay diosito que frustración en serio no sé cuándo se va a acabar esto cuándo será que va a llover por dios o sea si está lloviendo pero creo que no está lloviendo lo suficientemente fuerte todavía como para que nos quiten los cortes supongo que eso lo tienen que ir haciendo de a poquito tiene que caer una tormenta para que nos dejen de cortar la luz yo creo las chicas que me hacen las uñas son venezolanas y les estaba preguntando el día sábado que me dicen las uñas que que cuántas horas se les iba la luz a ellas en Venezuela realmente en Venezuela yo no sé o sea lo estoy lanzando así por lanzar porque yo no sé si en Venezuela se iba a la luz por algún tema climático como acá o por algún tema de bueno de esos en los que ellos están pues no porque ellos sí o sea su situación es distinta a la nuestra entonces o al menos era distinta a la nuestra entonces me dijo que a ellas solamente se les iba la luz una o dos horas máximo durante el día a nosotros se nos está llenando la luz hasta ocho horas diarias pero como les digo o sea pregunté cuántas horas se les iba la luz pero no pregunté por qué razón se les iba en realidad no sé cuál es la razón lo que sí sé es que aquí es por un tema climático ay me aprecio manejar hasta allá si tuviera cerca el pilates todo fuera tan fácil pero lo tengo como a veinti algo de minutos de acá de mi casa y eso es lo único que me complica la existencia está horroroso cuando me pongo de verdad pero bueno con bloqueadorcito hasta el fin del mundo tocó full body y cuando toca esta vagina de verdad le metemos nitro a todo el cuerpo ahí yo estaba trepada en la cama esa del pilates pero la estaba viendo bien oscura ¿qué les diré? esto es masoquismo sinceramente ya ya no sé qué otra palabra decirte de paso se nos fue la luz en plena clase bueno por suerte tuvimos como media hora de luz aguanten que no he parado el reloj me parece ahí sí y miren lo de hoy ahí humildemente bueno les decía que se nos fue la luz entonces con el calor que hacía como que es el doble de cansado pero se logró al menos voy a ver si mejor me vengo estos días que los cortes de luz están tan feos en el horario de las 8 o sea porque hoy se supone que cortaban la luz de 8 a 11 como ya les dije antes en mi casa que igual era asombrada por eso pero la cortaron a las 9 y media no sé no sé si en mi casa hay luz eso sí no he llamado a preguntar justamente ahorita voy a preguntar si es que hay luz en mi casa porque no sé qué habrá pasado pero bueno voy a ver efectivamente no les llegan los mensajes no hay luz voy a ir a mi casa a bañarme rapidito porque en la tarde voy a escoger un no sé es que yo ya hice un video ayer para que me ayuden a escoger de lo que había en mi closet alguna cosita o alguna prenda para ponerme el día domingo que tengo que dar una masterclass en Machala y nada me convenció o sea haciendo ese video dije Dios yo creo que sí tengo como que la base del outfit pero creo que me falta como algún blazer o alguna cosita chévere para ponerme encima no sé entonces eso voy a salir a buscar en la tarde aprovechando que ayer ya grabé video también grabé video de molimolios y yo estoy al día en todas mis redes con los videos ya mandé aprobación los videos de la publicidad que debía y bueno en conclusión ya hice todo lo asible que tenía que hacer mañana continúo grabando y haciendo las otras cosas porque tengo que dejar contenido grabado porque la otra semana bueno esta semana bueno el viernes el fin de semana tengo esto de la conferencia en Machala y aprovechando que voy a ir hasta Machala vamos a ir a visitar a la familia de mi novio Apaccha entonces ay se viene algo bien pesado pero bueno ahorita tengo que organizarme primero hoy como prioridad buscar eso porque como siempre dejo todo para lo último luego no voy a encontrar yo me bañé ya me cambié y salí por las mismas porque me agarraba el tiempo y ahorita lo primero que hice fue venir a Deprati porque últimamente anda que sorprende últimamente se saca unas joyitas de no se donde y acabamos de ver una cosita que me encantó un pantalón que se veía súper distinto lo que se puede hacer en este caso es con una blusa blanca también ¿qué sabes? con un body blanco alguna cosa así ahí quedaba acá no no tengo no tengo pero quedaría chévere pero el pantalón me encantó pero ¿sabes qué me preocupa? no es un pantalón muy usable ¿lo vas a usar solo? dos, tres veces ajá oye me veía algo así ¡qué lindo chaleco! ¿saben qué? desde que salieron los chalecos yo siempre tuve la idea de que era una moda demasiado pasajera una moda que iba a ser un ratito nomás y ya y ahora me di cuenta de que nunca desaparecieron miren me encontré este de aquí me gusta está bien morir ese pantalón este tonito de aquí está medio difícil de de buscarle así como que conjunto de combinar con un pantalón blanco decimos que quedaría bonito yo pantalones blancos no tengo así que si sería una buena con con un jean azul azulito ¿qué tono azul? algo así y andamos que podemos esta blusa en varios colores a ver a cuál le va más y ninguno me convence les cuento con blanco fue lo único que sí me convenció más o menos pero ese pantalón está como muy señorial esta de aquí es la blusita está demasiado linda me gusta porque es así como presentable pero dice Laine que en la parte de abajo tiene que ir sí o sí algo claro porque con algo oscuro no cae este pantalón me encantó mira sacarlo me gustó la la tela la forma y la tela está hermoso pero son últimas tallas así se ve el chalequito este me lo cogí una talla más que la mía porque me gusta la idea de que me quede así como flojito no tan chiquito porque se ve que es bien croc y me gusta me tapo aquí porque tengo un poquito de frío así se ve con este short que bueno este es mi short este short yo lo cargaba ya pero no se ve mal con negro o sea no se ve nada mal ay no sé yo había traído una pera para comer y le dije Laine te cuento que cargo una pera y me dijo ay que rico hace años no como pera entonces compramos una agua y en esa ladería vendían como que bueno no vendían tenían ahí en sobrecitos los cubiertos y nos regalaron un cuchillo y le partimos el hábitos me compré a Mario ya estoy en otra tienda y no encontré nada pero encontré otra cosa miren este ¿qué es? es como un short o es que no sé bien qué es esto es como parece que tengo aquí un pitilín pero bueno ya es short pero es como pantaloneta si me entienden o sea es tipo o sea como Adam Sandler no sé no me queda mal porque así se tiene que usar o sea son como anchitos como largos está de modísima de París según lo veo pero pero al mismo tiempo como que no me vuelve loquísima tampoco pero mi amiga me dice que me lo compre pero yo no sé será lo que sigue con estas zapatillas se me ve estilo gringo a ver vine a Optimoda siempre termino aquí no puede ser pero bueno ya cogí este pantaloncito de aquí que oigan me encantó demasiado este detalle de aquí es un jean está no me pueden decir que está demasiado bonito y esta blusita de aquí que ahorita está de modísima de París el jean y en la parte de atrás miren es así no puede ser es así como tiene como un amarradito ahí como ay no que lindo que está esto y este pantalon blanco que yo creo que este de aquí me lo voy a llevar sí o sí porque está demasiado lindo y aparte esto de aquí se está utilizando hartísimo así como ay no no cállate miren amo el pantalón me queda demasiado bonito el único problema es que me queda grande o sea como que no estos pantalones tienen que ser bien al cuerpito porque si no no lucen y me queda así como como aguachento como que no sé miren como me queda esta blusa de aquí está demasiado linda arma bellísimo no puede ser se logró gente se logró lo encontré miren esta blusita de aquí con este jean de acá me encantó me encantó como se ve está relajado con unos tenis me gusta aparte siempre quería tener una blusita así porque son como chalecos pero este es súper distinto o sea porque ahorita se utilizan como que más larguitos así no y estoy tan cómoda me encantó tanto ahora estamos comprando cositas porque vamos a hacer esa ya ahí está la carne porque vamos a hacer una lasaña vamos a hacer una lasaña de maduro y bueno el maduro no lo vamos a comprar aquí en el superm aquí solamente venimos a comprar la carne y leche para hacer la bechamel y el queso porque en realidad es facilito hacer dice Laine yo nunca he hecho lasaña de maduro pero ella dice que es easy peasy y el maduro lo vamos a comprar en un carro que da por un dólar como 30 maduros que queda por mi casa bueno y nada se nos fue la luz estamos aquí con la velita ay que pelo tan grande ya vamos a armar la lasaña está muy pesado ya está la lasañita a ver así quedó la lasaña de madurito triste cuando se metían solos puede una palanca y puede que le apague todo pero cuando juegue no se siente cómodo cuando juega porque tiene me encanta estoy haciéndome mi skin care a oscuras porque solamente llegó la luz como una hora y algo y comimos la lasaña y todo y ya se fue otra vez llegamos a la casa y se fue al ratito y aquí estoy con mi vela no es posible esta situación ya ay que delito ya me se pillan los dientes ya son como las 10 de la noche ya se fue la luz ya mismo se ve la señal de todo entonces ya ya que pues ya ya nomás ya ya me voy a dormir entonces buenos días alegría hoy sí verdaderamente estoy con la mayor pereza del mundo ustedes no se imaginan el día que está siendo tan triste tan rico para quedarse durmiendo ya fui a correr en la mañanita fui como a las 6 llegué y desayuné no bloqueé porque porque la verdad es que he tenido mucho sueño solamente estaba en automático recién recién me ando levantando ahorita bien recién estoy despertándome mi cuerpo se levantó a las 6 pero mi mente se está despertando ahorita a las 8 y media tengo que ir al pilates tengo demasiada pereza o sea hoy verdaderamente es uno de esos días que valen el doble porque tengo tanta pereza de ir o sea en serio estoy yendo por puro amor a la patria y de paso hoy toca Crazy Apps dice aquí dice Crazy Apps yo no sé de verdad ¿por qué me pasa estas cosas? a veces dice digamos tal día toca Lex y no sé qué tontera ya porque ponen en spanglish ya hoy toca Hit no sé qué pero hoy le han puesto Crazy Apps y ya tengo dos meses bueno voy para los dos meses en el pilates y nunca había visto que le pongan así de nombre al día de apps eso quiere decir que voy a estar maldito matador y desgraciado y no quiero ir por eso pero bueno lo que me gusta de pilates es que igual nadie te obliga a hacer nada o sea no es como que tienes a alguien gritándote dale dale párate no o sea si no puedes hacer pues maracuyá si no puedes hacer no pasa mucho tampoco o sea no es como que te obligan a hacer y eso me gusta demasiado porque cada quien hace como puede hasta donde puede como le ve el cuerpo menos bla 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 más Crazy Apps como horrible como le ha puesto de verdad o sea yo solamente veo eso y ya automáticamente digo no mi hijito hoy día no hoy no en efecto se estuvieron bien crazy los crazy apps me sacaron la chucha ¿qué les puedo decir? estuvieron malditos yo creo que esta recién de todo este tiempo que tengo haciendo es como mi tercer clase de abdominales porque cada vez que me toca apps por alguna razón no puedo venir no voy a venir no mentira o sea si estuvo potente no es que estuvo así como que tú digas Dios mío no avancé pero si estuvo bien potente ya quiero que me empiecen a aparecer esas abdominales yo creo que yo creo que ya por ahí se andan asomando unas que otras rayitas de vez en cuando cuando me levanto con el abdomen mayanero que es engañador por ahí como que algo se asoma yo he visto más resultados en este poquito tiempo de pilates que en todos los años que me la he pasado en el gym y bueno ya llegué a mi casita intenté hacer algo pero no pude hacer nada porque se fue la luz y así no se puede hacer un noto yo confío de verdad en que ya esta situación se arregle ya verán ya verán que todo se va a ir solucionando ya verán que que algo bueno nos tiene que pasar en este país espero que al menos entre tanto caos y tanto estrés este video les sirva como para distraerse un ratito algo que siempre digo en mis otras redes es que me encanta que mis videos sean ese ratito de relajación ese ratito en el que solamente te sientas disfrutas así que bueno gracias por acompañarme en una semanita más el próximo vlog que se viene está buenísimo así que estoy emocionadota ay no yo estoy no estoy con unos nervios una cosa en el estómago por esa masterclass que voy a dar y yo les voy a grabar bueno no sé si les grabe todito capaz que no todito pero o sea por ahí les he demostrado les he demostrado gracias por apoyarme en cada uno de mis videos y recuerden que los amo mucho muah